¡Buenos días! ¡Llegó el día señalado! ¡El collado de Teverray nos espera! ¡Allí lo veis! ¡Hay mucha nieve! ¡Ya veremos! ¡Dani sin crampones! ¡La aventura nos espera! ¡Ya veremos qué pasa! ¡Oh! ¡Empiezan las rampas duras! ¡Y por ahí está el collado! ¡Ya veremos qué sucede! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Vamos a verlo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ahí vamos, ¿eh? Ya veremos qué pasa. Después de recibir unas clases magistrales de cómo usar el piolet, ¡Nos disponemos en el ascenso del collado de Teverray! ¡Wow! ¡Ahora cuando llegue a ti! ¡Ahí va, ¿eh? ¡Ya está grabando, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, que ya queda poco! ¡No! ¡Oh, qué? ¡Ostis, verdad! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Oh! ¡Increíble! 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 ¡Dani sin crampones! ¡Sin pioler! ¡Qué jefazo! ¡Eres un jefazo, tío! ¡Wow! ¡Dani ya está llegando! ¡Ya dejó la niega atrás! ¡Increíble la subida! ¡Increíble! ¡No apto para cardíacos! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Me ha hecho caminar otra vez! ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Estamos a julio casi mitad! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble señores y señoras! ¡¿Cómo estamos?! ¡Waaaaaaaaa!!! Bueno, 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 menuda bajadita Otra vez crampones, otra vez piolet Y el loco de la colina sin crampones ni piolet Vamos bien Esto es increíble Si lo llegas a ver, me traigo un trineo O una tabla de snow ¿Qué? ¿Qué? Música Ahí vemos a Vicente jugándose la vida, bajando el glaciar de Tevarray en dirección a Pachimara. Pasándolo como un niño pequeño. Música Venga va, sigue que te grabo por detrás. Música 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 Música